late cuando llegó a México chat, no sé vosotros probablemente soy el único wey, pero como que he llegado a una edad en la que ya no me gustan ver pelis así de crudas o sea, no he visto esta peli pero estoy seguro que al final de que muere el hermano wey, de que son hermanos se buscan la vida y uno de los dos va a morir de una forma bien trágica y el otro se va a quedar sin nada y va a ser de que bien triste como que ya no me dan ganas de ver ese tipo de cosas wey la neta camioneta chat como que ese tipo de pelis le atinaste en serio, como que ese tipo de películas ya naaaah puto mierdas wey puto mierdas por spoilear si es que es cierto, puede que sea mentira pero como que ese tipo de pelis chat, o sea como que tengo una hora libre y no quiero en esa hora sentir eso ¿sabes? como que prefiero ver una serie así wholesome wey wholesome bien bonita bien cabrona estoy en una era wholesome chat no lo iba a saber con chispitas no mira está borrando muchas veces con chispitas no 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 chat el pedo es que me recuerda a mi infancia a estas mamadas wey neta neta me recuerda a mi infancia a estas pelis chat ¿a poco? no 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 oilo ya late ya tú 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 eres de calle como la Nick Zaxter con tu gang en España no chat en Estados Unidos si estuvo cabrón wey en Estados Unidos neta estuvo cabrón chat that shit was hard life was hard man life was hard bro life was fucked pero que cosa comparado a latam es zzzz que onda late ando enfermito a poco si si wey la infancia mexicana super parecida a la infancia europea tiene calle como el crono que triste la vida en el país de las calles bien pavimentadas en Estados Unidos viven mejor los vagabundos que nosotros la neta no wey la neta no la neta no chat yo cuando viví 10 meses en la calle que hago esta carta paso el server papu la miel micro wey tru si traen puras ipad wey ve las películas de luis strada wey porfa escultura mexicana no mames el de chivo su comida era gueto ya acepta tu privilegio hermano no creciste en el gueto ya acepta tu privilegio mirad chat cuando creces con madre trabajando en salario mínimo soltera créanme que no es divertido créanme que no es algo fácil iré in easy man iré in easy eso nunca pasó es algo normal en latam yo creo que en todo el mundo es normal pero que sea normal no significa que sea fácil you know porque lo normal es ser pobre you know y tu papá i don't know y mi papá i don't fucking know man estos pendejos hablan como si supieran todo de ti wey adiestra a estos niños sin mundo sigues soltera yo creo que sí chav yo creo que sí sigues soltera la neta camioneta yo creo que sí pues sí sabemos wey tiene la casa sola para jalártela wey tengo la casa sola what late te chupo el huevo derecho me estás diciendo que viví mejor que un español mira yo creo que si tienes padre y madre con dos sueldos o al menos uno que trabaja y otro que está cuidándote yo creo que ya estás mejor ya tienes más chance la neta camioneta facebook de la soltera que miserable se llenó el local de caca haz video dios no mames no la caca la caca que divertido ya este ya lo vimos ya lo vimos me están llamando pobre es culiacán y cae en las 8 pm no mames no mames y corre wey a la verga que denso que le pasó a sophie papu se desmayó en el baño y se dio estaba sentada en el baño se desmayó pam se dio con la puta pared de frente y se rompió y se rompió la nariz pero hoy caen 200 pibas la camiseta que lleva mi colega yo era ese niño de pequeño yo si era ese niño amor yo soy ese guacala amor que amor como me dijiste ya tenía la camisa de de astroworld wey la compré la compré en internet y me quedaba ultra oversize me da igual lo que digan los subtítulos yo sé lo que escuché diálogos y cosas y cosas ¿sabes? ¡Nigga! ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué fue que él dijo? ¡Hala! ¡Nigga! ¡Nigga! ¡Hala! ¿Qué fue que él dijo? ¡Hala! ¡Hala! ¿Me da igual a mí? se portó mal Sophie y le tocó corrección ya 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 Rodrigo ¡Aaah! I am a fin hurry up with my damn fin hurry up with my damn spice and garlic get the Porsche at the damn A minor A minor mierdón de canción ¿eh? ¿Bancan? yo what the fuck no what no oh hell no oh hell no oh hell no la navidad me necesita ass dog hermoso cría de velociraptor hermoso hermoso cría de velociraptor llamando a su mamá no no yo si nunca hubiera instalado instagram que culero meme chat yo hablo sobre como alguien me amenazó de muerte me mandó una foto de mi casa y filtró los números de mis familiares un pendejo en las respuestas así es el internet bro bienvenido al internet a la verga true parálisis del sueño demonios en 2024 sleep paralysis I'm not worried I know how these go first the door right about now a demon should be opening it then it walks in and then it jumps but on me I'm not even scared this time joke's on you sleep paralysis I know it's all just in my head hey uh the demon couldn't make it so I'll just take your space today is that diddy oh my god I'm the new sleep paralysis demon um they just gave me the job I don't know they said I'm scary enough so I'll be showing you what I can do this is my internship so don't mess it up for me bro somebody wake me up dios que horrible sabes que estoy horneando momazos así que porfa no me papes sabes que estoy horneando momazos te envío poemas de mi pptss quise hacer venas te envío canciones de Omar Madman te envío las cartas quise hacer venas al fallo a la verga quise hacer venas al fallo y me desmayé ooooh Sophie literalmente Sophie vete a la verga vete bien a la verga la reina que copión a mi novia le cuesta cagar yo ve bebe dale no puedo hazlo por mi caen las bombas buena gatita oh se te cayó una oh my god que embarazoso empieza un apocalipsis zombie pero los zombies suenan así no entendí no entendí Kobe estuvo en una fiesta de Diddy antes de morir no mames no mames no mames no te mames no te mames hamster ass bitch si es un hamster wey Tarzan durante casi toda la película los gorilas lo más duro del sistema Tarzan luego de verle la selva a Jane wow los humanos lo más duro del sistema nah chat es que Jane damn bro vete a la verga yo preparándome mental y físicamente para pedir la contraseña de wifi en casa ajena oh que mierdón de mero nata concha ¿cuánto aguantó? güey ¿cuánto aguantó? ¿cuánto aguantó? bro ¿cuánto aguantó? Dios es que no para es King Walker Gustavo oye Gustavo dime mi vida yo sé que tú vendiste tu carro para ayudarme con el niño cuando se puso malito y te lo agradezco pero ayer vino el papá y nos queremos dar una segunda oportunidad si quieres puedes seguir visitando al niño que está muy encariñado contigo discúlpame y gracias por todo oh 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 my god oh my god dude oh oh fuck that kid it is for this reason that I shall now render the remainder of my statement using language they're familiar with oh my god to the sigmas of Australia I say that this goofy air government have been capping not just now but for a long time a few of you may remember when they said there'll be no phantom tax under the government I lead they're capaholics they're also yapaholics they yap non-stop about how there's no way this is real no puede ser real eso es cierto their cost of living measures are changing lives for all Australians just put the fries in the bag little bro just put the fries in the bag they tell us that they're locked in on improving the housing situation locked in in this country they must have brain rot from watching too much kaisenat and forgot about their plans to ban social media for kids under 14 if that becomes law you can for gore skull hermano si banean las redes sociales para cabrones menores de 14 we're fucked bankan osea los youtubers mi comunidad no porque pues mi comunidad son puro cabrón de entre 17 y 30 años sobre todo entre el rango de 25 y 30 entonces la neta camioneta a mi no me afectaría pero a todos los streamers de twitch we no we se quedan con 5 viewers a la verga literal literalmente cuando ya te estás teniendo un puto día de mierda y de repente te sale un tía en la vida de un cabrón de 20 años viviendo en japón damn salió la culona de lasty girl en el fortnite ya lo sé chat ya lo sé ya le dije a lo como me siento después de decir después del relámpago viene el trueno mientras violenta y diabólicamente me cago encima mientras el doctor me hace un examen de próstata batman bombero es cine tan 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 Eso fue en mi Perú, güey Guau Rapero Drake dice que no actualizará al iOS 18 Para mí 17 se siente bastante bien Oh, man Pero está protestando para mantenerlo igual Está a 1.50 Mantén los hot dogs a 1.50 Dios ¿Qué es esto, bro? ¿Qué mierda es esta, por favor? Por favor, bro Lord, Lord, por favor, salveme Por favor, Lord, salveme